Ya estamos de vuelta acá con Tarea de Tecnología en DboxRadio.com y recuerden que este y el resto de los capítulos de nuestra temporada están disponibles en www.dboxradio.com y también en todas las redes sociales que ven acá abajo porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube e incluso hasta en LinkedIn nos pueden encontrar para saber quiénes van a ser nuestros próximos entrevistados o entrevistadas y los temas que vamos a estar abordando en nuestro programa. Nosotros hoy estamos conversando sobre neurociencia aplicada en la educación y para eso retomamos el contacto con nuestra invitada, la doctora Amanda Céspedes de la Fundación Educacional Amanda. Doctora, le quiero preguntar respecto a este rezago en el aprendizaje que lo estábamos abordando en el bloque anterior. Al finalizar, se ha demostrado, ha quedado comprobado según los estudios, según análisis del propio Ministerio de Educación que la pandemia afectó en este proceso de aprendizaje, en los contenidos que se entregan y obviamente se están tomando una serie de medidas al respecto. ¿Cuál es la evaluación que realizan al respecto desde la Fundación Educacional Amanda? Nicolás, Fundación Educacional Amanda tiene una mirada bien diferente, ¿no? En primer lugar, los contenidos nos enseñan a los niños. Los contenidos se muestran a los alumnos y los alumnos los procesan. Y este procesamiento de los contenidos va a ser más o menos profundo, más o menos eficaz, en la medida que el alumno los enfrente con competencias, con habilidades que se denominan específicas para adquirir contenidos. Esas habilidades se adquieren entre primero y cuarto básico, pero son preparadas desde la educación de párvulos. Entonces, estos rezagos en contenidos no se deben, como se afirma hoy día, a que el alumno no los adquiere, sino que se deben esencialmente a que el alumno no cuenta con los recursos propios, con las competencias o habilidades propias para poder adquirir estos contenidos. Porque si los tuviera, los podría adquirir en casa. Los podría adquirir sin necesidad de la entrega de este contenido por parte de un docente, ¿no? Este es el gran problema de la educación en Chile. Y creo que hasta el momento ningún ministerio de educación, de los diversos que han pasado con los gobiernos, ya han prestado suficiente atención. La caída enorme en eficiencia, en calidad educativa, en eficiencia de aprendizaje en Chile en las últimas décadas, se debe a que se ha puesto un énfasis excesivo en dar, entregar, entregar, entregar contenidos, sin detenerse a preguntarse cómo los procesa el alumno. Y allí Fundación Educación Alamante ha insistido mucho. De primero a cuarto, entreguemos los recursos, los insumos, para que el alumno pueda adquirir contenidos en cualquier lugar, como sea, a través de las lecturas, yendo a un museo, yendo de viaje, en fin. Y esto, a su vez, estos insumos se deben preparar desde el nacimiento a los primeros cinco años para adquirirlos de los seis a los diez. Doctora Céspedes, ¿y se ve o se proyecta quizás mayores complicaciones para esta generación? Claro, los niños de preescolar o hasta cuarto básico que estuvieron dos años con clases telemáticas, sin el contacto quizás con otros pares, ¿ya se proyectan algunas complicaciones o dificultades que va a tener esta generación más adelante debido a la pandemia? Así es. Esa es la mirada que hay que dar, ¿no? ¿Cuál es el impacto en los más pequeños, en los párvulos y en los niños menores de diez años? Allí es donde va a haber un impacto. Si el chiquillo de media tiene estos insumos, como digo yo, ¿no? Para poder aprender, comprender, ese chico no va a tener ninguna dificultad, puede estar dos, tres semanas en casa. No va a pasar nada. El problema está en los más pequeños. Y a esto le tenemos que sumar un problema social adicional, y es que los chicos ya no tienen interés en las actividades propiamente intelectuales. Muchos de ellos solo tienen interés en los juegos, en los videojuegos, en las pantallas, en las redes sociales. Entonces, ellos mismos están, como se diría, cavando su propia tumba, ¿no? A veces con la anuencia de sus familias. O sea, pasan tantas horas jugando videojuegos que ya no les interesa leer un libro. Y han ido perdiendo terreno en la capacidad para comprender la lectura. Porque no leen. Por lo tanto, no tienen cultura. Pensaba, ¿no? Un chico que pensaba que Austria y Australia eran lo mismo, solo que Austria estaba resumido en la palabra, ¿no? Es decir, es una ignorancia tremenda. Y eso es por culpa de la, pudiéramos decir, no sé si la palabra es culpa, pero ha influido en la sociedad actual que ha sido tremendamente laxa en el uso recreacional de las pantallas, de los medios digitales y de las redes sociales. Doctora Céspedes, y considerando este problema y esta proyección, ¿no? Que podría presentar la generación más pequeña actual, pero más adelante ya cuando estén, por ejemplo, en la enseñanza media o en la universidad. ¿Qué podemos hacer hoy, entonces? Considerando que muchas veces los pequeños y todo ese proceso de aprendizaje de los más chiquititos en la casa depende mucho de con quién estén, con sus padres, con sus tutores, con sus cuidadores, etcétera. Además de recomendar que lean, que se entreguen como contenido cultural, ¿qué otro tipo de acciones podemos tomar para que este retraso o estas problemáticas no se agudice o no se profundice tanto más adelante? Correcto. Yo pondría el énfasis por lo menos en dos medidas. Una es involucrar a toda la comunidad. Toda la comunidad educa. El error acá está en creer que el niño se educa solamente en el jardín infantil, en el prebásico o en la escuela, en el colegio. Toda la comunidad educa. Y educamos en muchos sentidos. Somos en una gran actividad formativa integral. Eso es lo primero. Por lo tanto, toda la comunidad tiene responsabilidad acá. Y lo segundo es, y esto lo está pensando y lo está haciendo ya el Ministerio de Educación Actual, es que tenemos que modificar el currículo de primero a cuarto básico. Ese currículo que está pero lleno, abultadísimo en contenidos que los chicos repiten como loritos en las pruebas, pero que no han entendido nada, porque son contenidos demasiado conceptuales, eliminarlos y reemplazarlos por fortalecimiento de las habilidades de escolarización, comprensión de lectura, que lean lo que ellos quieran leer, lo que les interese, lo que les guste, pero que lean mucho y que lean en la escuela, ya que en la casa juegan videojuegos. En fin, mucho trabajo en el área de la matemática, pero la matemática aplicada, en la matemática que tiene sentido para los niños. Mucho trabajo en el ámbito de las ciencias sociales, naturales. En fin, hay mucho que hacer y hay que intervenir. Educación de párvulos y hay que intervenir en el primer ciclo básico. Si esto se lograra hacer de aquí, yo digo idealmente en una década, creo que estaríamos al otro lado. Podríamos revertir la crisis educacional que tenemos hoy día en Chile. O sea, fortalecer aquellas enseñanzas que tienen que ver con medidas aplicables, por ejemplo, a la matemática, aplicarla quizás a ciertos problemas que sean familiares para el niño, jugar con eso también, fortalecer a través del juego este tipo de aprendizaje. Y sobre todo ese punto que indicaba, que sepamos cuáles son los contenidos que realmente les interesan a los niños. Porque así también fomentamos la lectura, por ejemplo, que ha ido en decadencia, según lo que indican algunos estudios. Pero también, si encontramos esos temas, esos tópicos que les interesan, que les llaman la atención, quizás ahí podemos revertir también esa realidad. Sin duda alguna. En el fondo es una gran invitación a los niños a pensar. Los niños ya no piensan y ya no imaginan, que son los dos grandes recursos intelectuales de la especie humana, ¿no? Pensar, eso significa una secuencia racional de pensamiento, un orden en el pensamiento, pero también imaginar, dejar volar el pensamiento, ¿no? En forma creativa. Cuando se juntan estas dos grandes habilidades humanas, florece la inteligencia. Y todos los niños son inteligentes. El dilema es que no nos hemos dado cuenta que los hemos ido atrofiando, nos atrofiando en su inteligencia por culpa de este abultamiento de contenido sin sentido para los niños. Por eso yo tengo mucha ilusión de que hoy día, en estos años, el Ministerio de Educación actual logre verdaderamente hacer cambios, yendo incluso en contra de los apoderados. Porque ¿quiénes son los primeros que se niegan a esto? Son los apoderados, los padres y apoderados. Pero hay que entender algo, que ellos no saben de educación. Ellos piensan, con la mejor buena intención, que a los niños hay que meterles mucho conocimiento en la cabecita. Y eso es el error más grande. ¿Y por qué cree entonces que se genera esta barrera? ¿Porque iría en contra de la metodología actual? ¿O la más como que se ha mantenido durante los años acá en nuestro país? ¿O es un tema más bien como el cómo se entiende la educación por parte de los padres y los apoderados? Uf, la respuesta es bastante demoledora. Todo esto que se ha llevado a cabo durante décadas, no es solamente haber instalado un programa educativo que está muy bien pensado, según se afirma, que yo creo que no es así. Aquí hay un proyecto, y este es un proyecto económico. Entonces, creo que esto tiene raíces y tiene explicaciones que van mucho más allá de lo propiamente educativo. Y me atrevería a decir que, de alguna manera, ha contribuido a mantener la inequidad en la educación. Entonces, también hacer cambios acá radicales, yendo incluso en contra de los padres y apoderados, implica luchar contra la inequidad. Claro, también una de las políticas que está impulsando el Ministerio de Educación, no acabar con el lucro en los colegios, en los distintos establecimientos para un poco equiparar esta balanza y también ayudar a aquellos que no tengan, por ejemplo, acceso a una educación en establecimientos privados, etc. Va más allá también de solamente este problema que se busca atacar a través de estas políticas públicas. Ahora, doctora, para ir finalizando, porque estábamos más o menos justo en el tiempo, quiero hablar sobre violencia escolar. Más del 37% de las denuncias que han llegado a la Superintendencia de Educación tienen que ver con violencia escolar. Se ha visto también mucho más en redes sociales, en medios de comunicación, sobre todo desde el regreso a la sala de clase durante este año. Pero quiero preguntarle, doctora, si esto realmente es así según la mirada de ustedes como Fundación Educacional Amanda. ¿Están ocurriendo más hechos de violencia o realmente los jóvenes, los estudiantes tienen más conciencia, por ejemplo, de las redes sociales y están viralizando mucho más este tipo de episodios que están pasando tanto dentro como fuera de los colegios? ¿Cuál es un poco el análisis que realizan ustedes al respecto? Sí, a ver, personalmente yo lo he meditado bastante y me parece a mí que estamos cometiendo un error conceptualizando la violencia al interior de las escuelas como violencia escolar. A mí me parece que lo que estamos viendo hoy día es un gran escenario de violencia social. y esta violencia social entra a las escuelas así como en periodos de paz social la paz social entra a las escuelas también, ¿no? Entonces, por un lado es peligroso hablar de violencia escolar porque es como estigmatizar al alumnado. Los alumnos están llegando muy violentos y la verdad es que los alumnos están llevando sobre sus hombros la violencia que está ocurriendo socialmente en las calles, en las casas, en otros lugares. Eso en primer lugar. Y lo segundo tiene mucha razón Nicolás en que hoy día un hecho de bullying se filma, se graba en el celular y se viraliza. Entonces, las redes sociales han contribuido a viralizar, a expander fenómenos que están ocurriendo desde hace más de una década, dos décadas en las escuelas, ¿no? Ha habido un incremento sostenido de la idea de que los conflictos se pueden solucionar a través de la acción, vía acción, vía conductas agresivas. Y eso ya lleva mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que quizás tendríamos que hacer una mesa de trabajo para pensar si no estaremos cometiendo el error de cargar a la escuela con un estigma de violencia que no es así. Porque esto es simplemente algo mucho más general. Eso no quita que no tengamos que ponerle atención y que nos preguntemos qué podemos hacer, ¿no? Y allí entramos a la primera pregunta en este programa que era si logramos estabilizar emocionalmente a los niños, los niveles de agresividad se van a extinguir, van a desaparecer o por lo menos se van a atenuar. Un niño cogido por la ansiedad y por la impulsividad es mucho más agresivo que un niño que está sereno. Claro, hay que preocuparse también de los otros factores que están atrás de esa realidad, ¿no? De lo que está pasando en el hogar y se puede, y la recomendación es que los colegios también se involucren en eso o netamente velo de manera externa. No, yo diría las dos cosas. Una es que las escuelas, los colegios deben articular sus acciones con la familia. Deben tener a la familia como aliado y no como enemigo. Y esto también va para la familia que no miran al colegio como un enemigo. Pero luego están todas las acciones intersectoriales a nivel país. Por ejemplo, y voy a poner un solo ejemplo bien breve, el comercio ambulante. No basta con erradicar el comercio ambulante, hay que preguntarse quiénes son esas personas. Esas personas necesitan darle alimento a sus hijos, necesitan sobrevivir en el día a día, no tienen papeles, muchos de ellos son inmigrantes, no tienen ninguna posibilidad de acceder a un trabajo con leyes sociales. entonces sobreviven en el día a día, ganan para vivir ese día. Si se les erradica, ¿qué pasa con ellos? Estamos disminuyendo un problema pero estamos aumentando el otro, la delincuencia, porque ellos se van a ver obligados a delinquir para poder sobrevivir. Conclusión, esto es multisectorial y yo digo el gobierno tiene una tremenda pega acá. Claro, hay una responsabilidad ahí por parte del Estado, pero también de todos, de la comunidad en general, de involucrarnos también en el proceso de aprendizaje, de no ver al colegio como un organismo externo, sino también hacernos parte de lo que está pasando dentro, de estar conscientes de cuál es la realidad que se está generando dentro de la sala de clases, también en los patios, en las distintas zonas comunes y tratar de atacarlo de una manera colectiva, comunitaria. Al menos ese es el propósito que están postulando desde el Ministerio de Educación y que ya se está trabajando a través de este programa Seamos Comunidad. vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla y esperamos también, doctora Amanda Céspedes, tenerla nuevamente más adelante acá en Tarea de Tecnología. Fue un gusto que nos haya acompañado la mañana de este día miércoles y de verdad este tema da para mucho, así que esperamos tenerla muy pronto nuevamente acá en DboxRadio.com. Muchas gracias, Nicolás, encantada de poder participar y poder difundir lo que estamos haciendo en la Fundación y poder aportar un granito de arena a la difícil situación hoy día que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias. Es muy importante. Muchas gracias por acompañarnos y nosotros ahora nos vamos a la tercera y a la última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta a la interrogación para despedir el capítulo del día de hoy. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Día cero. Día cero. Día cero.